Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver cómo funciona la inteligencia artificial en Photoshop. Mucha gente veo que hace videos, pero sí saben por dónde es que se abre, por dónde funciona. Porque cuando uno hace la selección en Photoshop normal, no funciona. Entonces, ya les digo por dónde es. Es impresionante. Empecemos. Lo primero que tienes que hacer es que vas al Creative Cloud, donde tienes todas las aplicaciones de Adobe. Bien, aquí están todas las aplicaciones, pero es que hay que descargar otro programa. Entonces, se van acá donde dice aplicaciones en versión beta. Y aquí está Photoshop beta. Que el icono es igual al de Photoshop, pero tiene como una hojita cuadriculada detrás. Entonces, lo instalan y le dan a abrir. Yo ya lo instalé. Yo descargué esta foto. La descargué de Pexels. Vean que Photoshop es como muy parecido, solo que tiene las versiones nuevas. Bueno, entonces le damos, aparece esta ventana, le damos seleccionar sujeto. O nos vamos a selección, seleccionar sujeto. Entonces, ahí, pues esta selección está complicada porque el gato es peludo. Además, está como muy blanco por acá. Pero bueno, van a ver que queda bien. Ahí quedó. Bueno, aquí se le comió como un pedazo de orejas. Asumemos ese pedacito de selección. Ahí quedó básicamente seleccionado. Entonces, invertimos esa selección porque yo no quiero que me reemplace al gato, sino lo de afuera. Selección, invertir y ya está lo de afuera. Entonces, ¿con qué quiero que me lo rellene? Solo funciona en inglés. Tiene que ser en inglés. Next to the river. Vamos a ver que sale. Y démosle generate. Se toma un tiempito, pero básicamente rápido. Bueno, ahí me lo puso hasta con piedritas y todo por acá abajo. Entonces, no solo es que haga una. Hizo como unas variaciones. Hizo esta. Hizo esta. Y me hizo esta. Y lo bueno es que queda en una máscara. O sea, que yo lo podría arreglar desde aquí. En caso de que no me haya quedado muy bien la selección. Pero veo que quedó como muy bien. Pues la foto aguanta. El gato estaba como borroso y puso todo como borroso. Vean, por ejemplo, otros ejemplos que estaba haciendo yo por aquí. Lo puse en una veterinaria. Me dio esta opción. Me dio esta. Y me dio esta. Que también me parece que quedaron, pues, muy bien. Y se pueden ensayar muchas más aquí. Vamos a ver. In the living room at night. Vamos a ver qué nos saca aquí. Como ya estoy en la máscara, él sigue trabajando en esa máscara. Esta primera sí quedó como misteriosa. Pero esta no está mal. Y esta tampoco. Ensayamos con este gato. Si quiero que me lo complete. Le quité el candado. Y lo voy a ampliar para este lado. Y para este a ver qué pasa. Y ahora seleccionamos este pedazo. Complete image le puse. Unas quedaron raras, pero no está mal. Aquí el gato me parece que quedó como muy bien. De pronto uno le arregla algunos detallitos aquí y queda perfecto. Y por último podemos empezar desde cero. Voy a crear un archivo nuevo de 1080 por 1080 pixeles. Y hago una selección. Y aquí voy a escribir. Quiero que me haga. Le puse un landscape with mountains. Landscape with mountains and a reflective lake with snow. Vamos a ver qué sale. Me hizo esta opción. Esta. Y esta. Vamos a ver cómo queda si le quitamos la snow. Otro paisaje diferente. Bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo les pareció? Útil, ¿no? Y me parece que funciona muy bien. Bueno, si les gustan estos contenidos. Síganme para más videos. O me encuentran también en Instagram. Chao. 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 Gracias.